Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Choque entre una patrulla policial y un vehículo particular. Deja dos policías e igual número de personas lesionadas en autopista Comalapa. Cuatro personas resultaron lesionadas esta mañana tras un choque entre una patrulla de la Policía Nacional Civil PNC y un vehículo particular en autopista Comalapa. En las inmediaciones de la Terminal del Sur, el accidente ocurrió en el carril de San Marcos que conduce hacia San Salvador. Según la información preliminar, el choque dejó como resultado dos agentes de la PNC lesionados y otras dos personas que se conducían en un vehículo particular tipo sedán. Tal vez los policías andaban borrachos, amigos y amigas, o tal vez el otro que chocó contra ellos. Muchas veces esto también ha pasado en el país, las patrullas también tienen accidentes. Tal vez los policías echan unas cervezas adentro de la patrulla, andan bien alcoholizados y piensan que andan en una persecución. No estoy asegurando nada, amigos y amigas, esperemos a las investigaciones. Voy a seguir con más información. Alias Naruto y el enano son capturados tras privar de libertad a una persona en Santa Ana. Una persona fue rescatada tras haber sido privada de libertad por dos pandilleros. En el occidente del país informó la Policía Nacional Civil. Se trata de Javier Enrique Campos, alias Naruto, y Arturo Gustavo Estrada, alias el enano. Quienes fueron arrestados en el departamento de Santa Ana. La PNC aseguró que estos criminales habían privado de libertad a una persona que se conducía en un vehículo blanco tipo sedán amenazándola con un fusil M16, el cual les fue incautado. Estos pandilleros andan armas largas aquí en El Salvador, pero no se atreven a usarlas en contra de la Policía Nacional Civil. Porque saben que los policías pueden defenderse de estos criminales y mandarlos para un hospital o para un cementerio. Es mejor que ni lo intenten y se entreguen a la Policía Nacional Civil. Si no quieren que les pase una de estas dos cosas, Si hubieran atacado a elementos de la Policía Nacional Civil serían otros dos pandilleros muertos en El Salvador. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Pandilleros extorsionistas son condenados a pagar largas penas en la cárcel. La Fiscalía General de la República FGR confirma que logró la condena de 15 años de prisión de un pandillero de la Mara Salvatrucha MC-13 acusado por el delito de extorsión agravada. De acuerdo con el registro fiscal, se trata de Víctor Daniel Corea Sarabia, quien fue declarado culpable tras haber sido sometido a un proceso judicial por el delito que se le imputó el Juzgado Segundo de Paz, validó todas las pruebas presentadas contra el pandillero, quien cometió el ilícito en el 2018 en el departamento de San Miguel. Por otra parte, la FGR también confirma que el pandillero extorsionista de la 18 David de Jesús Méndez ha sido condenado a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada en modalidad continuada. Los hechos ocurrieron en Santa Ana durante los meses de enero y abril del 2020, detallan las autoridades. Estos extorsionistas abundan aquí en El Salvador, la policía quiere acabar con ellos. A uno de ellos parece que le cayó un rayo en la cabeza, ustedes pueden ver en las imágenes. Son pandilleros bien peligrosos que hay aquí en El Salvador, que le quitan la vida a las personas cuando no quieren pagar la extorsión. Es por eso que a algunos les dan 20 años de cárcel porque no es poco lo que hacen. No se sabe a cuántas personas le han quitado la vida aquí en El Salvador para que les tengan miedo y atemorizarlos. Se merecen esos años y más estos criminales. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta. Y los invito a que se suscriban a mi canal.